A mí Dios no me tiene que llamar por mi nombre. ¿Cómo que tú me vas a llamar a mí? Dice, mira que tú te llamas Kenia Fernández, tú el mundo no sabes. Y aunque nadie me conociera en las redes, no me llame por mi nombre, que yo sé cómo me llamo. Si Jehová me va a hablar a mí, Jehová me tiene que decir algo que me marque. Mira Kenia, dice el Señor que tú me dijiste a mí que nadie te quería. Mira, tú me dijiste a mí que tú te querías de carrera, que si tú no me decías que yo te amo. Eso me habló Dios. Porque yo en la madrugada me demosqué gritándole a Dios. Diciendo, nadie me quiere. Y tú me dijiste lo que solamente Dios, porque el diablo no me va a decir que me quiere y que me cuide y que cambie y que me guarde. Amado Dios, le guardé Baruj Hashem. El Shalom Obrajo, eso es heredia. Y ya todo el mundo dice así. Baruj Hashem, ¿qué Baruj Hashem? Bendito sea su nombre, hermano. Es que el Cordero, estamos enamorados, estamos asfixiados de papá. Papá, te amo. Le doy gracias al Señor, hermano. Mire, tuvimos nuestro octavo congreso. Mire, eso fue glorioso. El que no fue, yo no voy a decir como lo evangélico chismoso, es que el que no fue, no hizo falta, no. Hizo falta el que no fue, pero nos gozamos porque el Espíritu Santo nos miró con ojos de amor. Se armó una sola candela. Hay un sancocho, hermano, hecho por la pastora Alessandra de Sosa. El bendito final. Mire, eso estaba así. Wander, ponte ahí, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar un tema. Sí. Que se está debatiendo ahora mismo y es que si un profeta puede errar en una profecía. Ya me están bajando los cables. Busca, siéntate, me ven, que vamos a hablar. ¿Un profeta puede errar en una profecía? Sí. Vamos a hablar, coge el micrófono, Wander. Tú, mire, hermano, mire. Hermano, yo quiero que todos me, vamos a hacer un hashtag. Y vamos a preguntar si los hermanos quieren que yo termine, que yo suelte a Wander y me busque otro productor. Todo el que quiera, déjelo en la caja de comentarios para toda la que ni a piensa soltar a Wander. Todo el que, escríbame. Lo que el pueblo decida, vamos a soltar a Wander. Háblame, Wander. Dígame, entonces, ¿puede un profeta errar en una profecía? Claro que sí. Sígueme preguntando. ¿Cómo nosotros vemos eso por la palabra? Eso va, ahora pregúntame otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo va a depender de la intención. ¿Cómo así, pastora? ¿Cómo fue que tú dijiste? ¿Qué cómo así? ¿Cómo de la intención? Hay personas que se descuidan. Hay profetas que no están conectados a la vida. Y hay profetas que ellos dan palabras conforme a su concupiscencia para buscar el favor de las personas. Hay personas que reciben una visión. Y si la visión es de amonetación, ellos lo tuercen. Por buscar la pleitesía de la persona. Recuerdo que hubo alguien conocido que fue a un lugar de un hombre de Dios. De un hombre cristiano. Y vio de que un perro blanco. Ahí hubo una mala interpretación. El perro es un animal inmundo. Y aunque el perro estuviera blanco, lo que está diciendo era la apariencia de piedad que había en ese altar. Que aunque todo parecía blanco, estaba lleno de inmundicia. No hay que haber estudiado en Harvard para entender la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, por eso la Biblia dice que el presente corrompe. Entonces, lo que está pasando en estos tiempos. Y voy a orar a Dios, hermano. Porque yo voy a salir de las redes. Y no es de relajo. Voy a dar mi videíto de vez en cuando para mantener al pueblo. La gloria es para Dios. Porque, hermano. Porque las redes están corrompiendo muchos ministerios. La gente está dejando lo de Dios. Los hombres de Dios. Jehová le está dando temas para que lo prediquen. Pero como ellos tienen amigos y complinches y canchanchanes. Y dicen, yo no me voy a meter en eso. Porque eso. No, hermano. El hombre de Dios tiene compromiso con dar la palabra de Dios. A mí ni primo, ni sobrino, ni marido, ni madre, ni hermano, ni amigo. Me llevaron al Evangelio. Amén. Entonces, lo que está pasando es que la gente no le está hablando palabra al pueblo para entrar al cielo. La gente está hablando metido en una melancolía. Amén. Y Juan, el bautista, no se metió en melancolía cuando le dijo a Herodina. Mira. No te ilícito a Herodes vivir con la mujer de tu hermano, que era su sobrina. Entonces, los hombres de Dios. Dios está preguntando que dónde están sus hijos. Los gente que han muerto al sentimentalismo, al anillo y al complinchismo. Sígueme preguntando, Wander, por favor. Yo le hago una pregunta, pastora. Ajá. Deja de ser profeta o un profeta que erre en una profecía. No, porque el acostarse con una mujer o con un hombre no te deja ser hombre de Dios. Lo que pasa es que todos estos evangélicos quieren hacer show mediático de esto para destruir la vida de un evangélico. Hoy, si Uriah mató, si David mató a Uriah, se teó. Ajá. Y se acostó con Bezabé y censó al pueblo. Dios dijo, ya tú no eres rey. La gente tiene que dejar esa payasada. Porque toda esa gente que se meten en esos comentarios son chogueros. Que agarran, que tú metas una pata y para ellos desbaratarte tu ministerio. De una vez te persiguen. Si un profeta dio una palabra y no se cumplió. ¿Qué le queda a ese profeta? Matarse. Le toca a usted perseguirlo. No, ese profeta tiene que irse a la presencia. Padre, te perdóname, me humillo, los reconozco. Y pararse públicamente y pedir perdón. Eso le va a dar excelencia. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces, lo que hay que aprobar, Wander, es la intención. Porque que tú de una palabra un día mal no te dice que tú eres un falso profeta. La gente ni siquiera ha escudriñado lo que un falso profeta. La esencia de un falso profeta es una persona que diga que Dios, mira Kenia Fernández, avanza. Ay, sierva, mira, así dice Jehová. Y la patora Kenia en fornicación, en adulterio, en robo, en atraco, en mentira, en hechicería, bebiendo juca, consumiendo droga, haciendo de todo, viviendo con menores. Me libre, Dios, me cubro con la sangre. Eso es un falso profeta. Analice a quién fue que Dios golpeó. Eran los profetas que estaban al lado de los reyes, los profetas de palacio. Y que le decían a los reyes que ellos estaban bien. Pero si usted dijo que una cosa va a pasar y no pasó, eso no quiere decir que usted es un falso profeta. Ahora, si usted diez veces da la misma profecía, entonces usted es un falso porque usted está descuidado. Usted no está ayunando, usted no está orando, usted está desconectado. Entonces, si una persona, ¿qué le pasó a Samuel? Vamos a ver, Wander, háblame de Samuel. ¿Qué le pasó a Samuel, pastor? ¿Qué dijo Samuel? Verdaderamente, que delante de mí está, ¿qué? El ungido de Jehová. Al profeta le habla a Dios, le habla al diablo y le habla a su carne. Hay profetas que han dado palabra por un espíritu de emoción porque están descuidados y están despegados del altar. Hay profetas que dan palabras falsas que vienen de parte del diablo para destruir. ¿De quién eran los profetas de Baal? De Baal. Que le estaban haciendo coro a Jezabel y acá. Entonces, hay que entender, no es que yo estoy emulando ni aplaudiendo. Es que a la gente le gusta mucho hacer show mediático y hacer leña del árbol caído. Cualquiera se puede confundir y mala persona. Pastora, pregúntame, Wander, por favor. Sígueme hablando. Yo le pregunto, pastora, ¿cómo uno puede determinar cuando una persona le habló su carne, le habló Dios, o se dejó llevar por lo que estaba sintiendo en el momento? Bueno, tiene que ayunar y orar, porque la descripción es, si te habló Dios, si te habló tu carne, o te dejó te usar del diablo, ¿cómo te das cuenta? Cuando lo que tú profetizaste no se cumplió. Porque cuando las palabras salen de la boca de Dios, tienen fiel cumplimiento. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál fue la intención de lo que tú profetizaste? Porque Dios le dice a Wander, dile a la pastora Kenia, con mi madre, que yo la quiero, que yo la amo. No, es una mujer de Dios. Yo con mi madre, o sea, usted no es profeta de Dios. Porque usted lo que está buscando es complinche. Y usted lo que está buscando es el favor de los humanos. Y la mayoría de los profetas no se están fallándole a Dios porque el diablo le está hablando. El sentimentalismo, fulano está brillando, es el hombre del momento, es el pastor. Yo le voy a decir algo que de repente Dios le diga a alguien. Mira, vete, dile a Juan Carlos Harrigan. ¿Tú crees que todo el mundo que baja a la caja Harrigan? No porque ese es el papá. Harrigan es papá milagro, el hombre de Dios que está representando. Entonces hay que tener un grado de santidad y de humildad para tú saber que Dios te dio una palabra y pedir confirmación de Dios. Y no es que tú te vas a parar en una plataforma a bocearlo y a decirlo. Mire, con su respeto, bueno, Jehová, si fuiste tú que me mandaste, tú tienes que darme la manera. Porque Dios no me va a decir a mi, dile a fulano sin decirme. Porque las señales no es que yo me pare en unas redes. Pónmelo ahí. Y si Dios me dice, toma, llámalo, y él se niega, dilo en las redes. Ya yo agoté el procedimiento que dijo el Espíritu Santo. Entonces es el gran problema de estos profetas. Porque la gente cree que el profeta y se dice, mira, tú vas a parir hembra. La mayoría de los profetas lo que hacen es que alinean a reyes y a hombres que están en eminencia. La gente no se ha puesto tu diña a los proféticos. La gente cree que es meterte en YouTube o en Facebook y averiguar el pío voz de una gente. ¿Cómo se llama? Tu nombre empieza, yo no soy bruja, yo no quiero que me lean. A mí Dios no me tiene que llamar por mi nombre. ¿Cómo que tú me vas a llamar a mí? Dice, mira que tú te llamas Kenia Fernández, todo el mundo no sabe. Y aunque nadie me conociera en las redes, no me llame por mi nombre, que yo sé cómo me llamo. Si Jehová me va a hablar a mí, Jehová me tiene que decir algo que me marque. Mira, Kenia, dice el Señor que tú me dijiste a mí que nadie te quería. Mira, tú me dijiste a mí que tú te querías de carrera, que si tú no me decías que yo te amo. Eso me habló Dios, porque yo en la madrugada me desmoqué gritándole a Dios, diciendo nadie me quiere. Y tú me dijiste lo que solamente Dios, porque el diablo no me va a decir que me quiere y que me cuide y que cambie y que me guarde. Tú me dijiste a mí lo que yo le dije a Dios sin abrir la boca. Eso es profecía. Por nosotros estabas rabasada, pastorate, va para las naciones. Pero claro, no me veo en las redes, aunque sea de Haití, me van a llamar. Ay, Dios mío, Juan. Qué problema, Dios mío. Pastor, a raíz de esto de la política, un colega, amigo de nosotros, manifestó una profecía que dijo como que el expresidente, Leonel Fernández, iba a ser el que iba a ganar. ¿Qué acontece que el presidente no ganó? Y hay una ola de comentarios, una ola de bullying, cibernético, hacia esa persona que dio la profecía. Dime ahora. ¿Qué usted entiende que debe de hacer? Que a todos esos perseguidores se los va a llevar el diablo. Así mismo. Tú me estás preguntando, yo te voy a contestar. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia que yo leo me dice a mí que juicio sin misericordia se hará con el que hace juicio sin misericordia. Y tú, estos evangélicos charlatanes, conservadores, mundanos y no mundanos, youtubers, que se preparen porque los que están en engagement no se hace leña del árbol caído. Si ese niño cometió un error, hay que llamarlo en secreto. Manito, vamos a orar. Manito, por favor, hazte un video donde tú te retrate, humíllate y pide perdón y pasa a la página. Wander, las redes están podrías. La gente no anda en santidad. La gente anda en sinvergüenza. Y antes, yo quería matar a los pastores de Boca Chica y a los hermanos de mi línea. La gente está odiando las redes. Y es porque no se está edificando cada día más, Wander. Lo que se está haciendo es golpear. Y hay que ser golpeado para entender lo que es eso. Cuando a mí me han hecho todos los shows mediáticos, gente, a mí me ha usado un video que me puso Salna Dotrina. Salna, satánica, hija del diablo, 6-6. A una mujer vieja, entonces yo sé lo que es eso. Entonces, como tú sabes lo que es no encontrar quien tenga misericordia de ti, tú te tienes que poner en el zapato. Eso no es reino. Él lo hizo públicamente. Lo que hay que hacerlo es llamarlo. Llámalo, llámalo, manito, te conviene. Hace un video donde tú te retrates, pidas perdón y reconozca que fue bajo una emoción porque lo que tú dijiste no se cumplió. Y acuérdate que Dios no se mete en eso. Dios no habla de política. Dios no liga la política. Hay que discernir cuando una profecía viene de parte de Dios. ¿En qué edifica? Decir que Leónel Fernández, Dios decir que Leónel Fernández iba a ser presidente. Porque dio una palabra profética con Nayib Bukele. Independientemente de lo que quieran perseguir a Dante Gebel, yo de Dante Gebel ni lo defiendo ni lo condeno. Yo ese hombre no lo conozco. Pero Dante Gebel le dio una profecía o un pastor y Dante Gebel lo entrevistó. No sé qué pastor fue, porque no voy a mentir. Pero Nayib Bukele ganó. Entonces no fue el diablo. Y Nayib Bukele está haciendo una política. ¿Cuál es su corriente de pensamiento? Yo no sé. Pero Nayib Bukele te da en todo Dios. Y Nayib Bukele se levantó contra una... Habló públicamente que en su gobierno él no aceptaba que se hablara de sexualidad ni de la agenda. Que él no aceptaba eso en el Ministerio de Educación. Porque toditos no son unos sinvergüenzas. Charlatanes. Nayib Bukele no tiene compromiso con la corrupción. Entonces hay que entender que el profeta sí lo hizo. Yo no lo vi el video. Lo sé porque tú me lo estás diciendo ahora. Vive Jehová que yo no sabía eso y tú lo sabes. Pero sé que si lo están haciendo, le están haciendo daño. La gente no sabe cómo emocionalmente se siente un creyente. Que lo haga el impío, déjalo. Pero evangélico. Cristianos conservadores, señores. La gente se está buscando su cuarto en YouTube. Porque ya eso es viral. Y ya eso te requiere un chequecito para el mes que entra. Porque ya el video te coge un par de mil. Entonces, mi hermano, ¿qué tú prefieres? Coge un par de cuartos, seguir denigrando el evangelio y seguirle haciendo daño a un niño. Que usted sabe el proceso que ese muchacho ha pasado. No, cuando yo hice el tema con él, yo no hablé de eso. Yo tengo al Dios de Abraham por testigo. Que quien entró su tema desde el líder fue el profeta. Y nada de eso fue libreteado. Todo el mundo sabe que yo soy espontánea. Y cuando él le habló, que como decía, que soy un cosa. Usted no me vio a mí haciéndome enganche de eso. Ese niño es mi hermano y lo amo y lo respeto. Entonces, los evangélicos no se preocupen. Yo le voy a pedir a Dios. Yo voy a hablar ahora mismo. Señor, perdóname, pero yo te voy a pedir, Jehová, que a todas esas personas que le hicieron video a ese niño para matarlo, aplícale la vara de la medida a todos. Que con la misma vara que ellos lo están midiendo, a él que ellos se han medido. Porque si usted comete un error, usted quiere que alguien más se pare en un video. Hacer leña del árbol caído y que se lluvie. Y lluvia sobre lluvia. Y caída sobre caída. Usted no quiere que alguien dé una palabra y que los restaure. O que usted pase la página. Son unos sinvergüezas, mi hermano. Todos los convertidos se están buscando en su cuarto. No aman ninguna santidad. Se llama engagement. Me lo enseñaste tú, Wanderlei. Pastora, es difícil. Porque hay personas que piensan que un profeta no puede errar. Realmente, pastora. Ustedes creen que hay profetas ahora mismo en la tierra que no se han equivocado en una profesión. Eso es mentira. Eso es mentira. Uno se equivoca. Todos los profetas se han equivocado. Ahora yo te voy a decir algo. Vive Jehová y vive mi alma. Que se levante un profeta y que me diga, tengo 30 años profetizando y nunca me he equivocado. Si tú me escribes y me dices, te voy a decir que eres un hablador en tu misma cara. Tiene Dios que decímelo, pero no me lo digas tú. No me lo digas. Samuel estaba, era el hombre que dice la Biblia que Dios nunca dejó caer una de sus profecías. Y cuando llegó a ungir al profeta, lo traicionó la apariencia. Ahora, ¿por qué no se vio el escándalo? Porque él no lo profetizó. Él solamente lo pensó. Por eso el profeta, porque como Samuel era un profeta de Dios y tenía dominio propio, él recibió el pensamiento, se guardó. Pero estamos diciendo que la naturaleza de un profeta está sujeta a equivocación. ¿Entendió? Sí, yo vi recientemente el autor del libro Buenos Días, Espíritu Santo, Benny Hinn, colgó un video en sus redes sociales donde él mismo declaró que en su inmadurez él dijo muchas profecías que no eran ciertas. Él mismo tuvo la humildad de decir que en su inmadurez erró en muchísimas profecías porque no supo canalizar la emoción del momento y dijo cosas que no tenía que decir. Incluso dijo que en su iglesia permitió también que se profetizaran cosas que no estaban ni siquiera filtradas por las palabras, no tenían nada de cosas. Y pidió disculpas por eso. Después de un ministerio de muchos años. Y escuché que una predicadora habló y dijo que pedía perdón por el falso evangelio de la prosperidad, señores. Sí, él lo dijo. Al final de la jornada del evangelio, lo que se quiere es la restauración. Déjate de estar, tú estos perseguidores, dejen su show mediático y diga que tú estás persiguiendo porque tú eres defensora de la sana doctrina. Dios te va a analizar que tú lo que te estás guiando de eso es para buscar tu cuarto y hacer tu sonido. Porque como tú no tienes teología, ni tienes conocimiento, ni iluminación, ni rema, te agarra mirando, brechando para ver el hermano como la ramera de proverbio que dice que se sentaba para ver lo simple para hacerlo caer y hacerle su lío. No, hermano, ahora usted metió su pata, pida perdón y humíllese y ayune y ore y deje de estar inventando. Pero tampoco usted venga a quererse comer a la gente que aquí el que no es vico es tuerto y el que no es tuerto es el sordo, los profetas pelean con sus emociones. Al profeta joven, ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti, Wander, porque la entrevista, ahora yo te voy a entrevistarte. ¿Tú te sabes la historia del profeta joven? No, ¿cuál es el profeta joven? Que fue a Judá y le dijo al rey Jeroboán, altar, altar, así dice Jehová. Sí. Jehová le dijo a ese profeta, mira, por donde tú vengas no te vayas, donde te den de comer no comas. ¿Qué pasó? Que el profeta se le fue la lengua y cuando al profeta se le fue la lengua, él acarrió sus consecuencias. Pero yo no vi a todos los profetas de ese tiempo haciéndole memes al profeta joven. Señores, ya la vergüenza que tiene que tener una persona con exponerse a cibata para tú venirlo a humillar más. Eso no es bíblico. Todo el que le hizo un comentario a ese niño y le hizo un meme, te lo digo yo, Kenia Fernández, a la luz de la palabra. El diablo es su papá, a la luz de la palabra, porque el único que aprovecha una debilidad tuya para matarte, se llama Satanás que te dice mátate, ya no te quiere una persona lavada con la sangre del pacto. Se levanta y se restaura todo el que está haciendo video viral. Se está buscando su cuarta y su sonido y se tiene que revisar porque no es hijo de Dios. Yo vi pastora también en la Biblia, en el libro de Jeremías, donde habla de los profetas de Jerusalén. Ellos hablaban como que Dios, le hablaron al pueblo como que Dios iba a proteger a Israel del asedio. Más sin embargo, usó el profeta Jeremías para corregir la profecía y decir que no la escucharan, que lo que venía era juicio. Entonces, lo que me llamó la atención de esa historia es que Dios no le dejó de llamar profetas, los profetas de Jerusalén. Dios le dijo, los profetas de Jerusalén, aún ellos estaban hablando mal, estaban hablando conforme a lo que había en su corazón, de una intención de su corazón, Dios no le dejó de llamar profetas. No, sí, pero ahí hay un rema, Wander, no me repita eso. Dígame el rema, entonces. ¿Cómo le dijo? Los profetas de Jerusalén. No, no eran profetas de Jehová. No fue una honra que le dijera a los profetas de Jerusalén. Fue una deshonra. Pero él le siguió llamando profeta. Mi amor, es que no importa porque hay profetas de Baal, que es un profeta. Ok. Un profeta es alguien que habla de parte de. Hay profetas del diablo. Los médiums son profetas del diablo, que los demonios de adivinación se posan sobre ellos para dar un mensaje. Porque el concepto profeta no es que es evangélico, ni hebreo, ni judío. Es un término biblístico. Y creo que en el Antiguo Testamento a los profetas se le decía a Naví. Profeta ahora es lo que es un vocero. Alguien que habla de parte de. Porque también se le llamó los profetas de Acá y los profetas de Acera y los profetas de Jezabel. ¿Quién es la pastora Kenia Fernández? Ella es profeta de Boca Chica. El que no escucha, porque Jehová hablaba con ironía. ¿Quién es la pastora Kenia? Con humildad un ejemplo. La pastora Kenia es una profeta de Jehová, que Jehová ha establecido en Boca Chica. Entonces, que Jehová le haya dicho los profetas de Jerusalén. O sea, eran los profetas que el pueblo quería que se escuchara. ¿Entendiste? Profeta de Jehová. Dice, y todos los profetas estaban a una. Y le dijeron a Micaías, di lo mismo. Sube a Ramón de Galá. Y la Biblia tiene ironía. Micaías utilizó una ironía. Micaías entró, irónicamente le dijo sí. Acá se revoltea y le dice, no te he dicho que me diga la verdad. Hermano, esta cosa es de Wander, que no traje chaqueta para diferenciar los videos. Porque ahorita dicen que, mírala en Gina en chaqueta, porque son unos perversos perseguidores. Pero mientras estaba allí enferma y con hambre, nadie me fue a llevar nada. No me importa, estoy revelada. Entonces, Wander, ¿por dónde seguimos que te estaba diciendo? Ah, entonces, ¿qué dijo Micaías? Usó una ironía. Sube, Jehová le entregará. José, acá se le revolteó. Le dijo, ¿cuántas veces te ha de decir que me diga? Háblame la verdad. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando el manto vino, dijo, yo vi un espíritu. Y un espíritu salió y él, y él está, y Micaías está desglosando la visión que él vio en el cielo. Y el espíritu salió y dijo, yo iré y seré espíritu de mentira en boca de ellos. ¿Y qué dice la Biblia? Que los profetas dijeron, ¿dónde se me fue el espíritu de Jehová? ¿Y qué pasó? Que aunque él le pidió la verdad, él no lo escuchó. ¿Y cuál fue la señal que Micaías dio? Tú lo verás. Si Jehová no habló por mí, entonces, ¿tú vas a entrar bien? ¿Cómo llegó acá como Micaías? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el profeta? Si tú recibiste una palabra para salvaguardar tu integridad, pídele señal. El secreto del profeta es no desatar la profecía a la ligera. Porque hay profecías que se ven sencillas. Pero cuando la profecía tiene repercusión mundial, tiene repercusión de que todo el mundo te pueda ver, tiene consecuencias de la directrice de un pueblo o que determina la integridad de un líder o de una nación, no se puede hablar a la ligera. Ese tipo de profecía, si tú entiendes que tú no estás conectado, no la digas. Haz como hizo Gedeón. La gente dice verdad, Gedeón era temeroso. Gedeón lo que tenía, señores, porque la gente habla mucho. Y hasta yo me comió a Gedeón. Pero hermano, 300 hombrecitos, para qué sé yo cuántos 30, qué sé yo cuántos mil, qué sé yo cuántos mil de un ejército. Es bonito. Papá lo hace. Pero no todo el mundo tiene el mismo nivel de fe. Lo que Gedeón hizo se vio mal. Pero yo lo vi bien. Ahora que soy madura, pidió 50 señales. Nadie se quiere morir. Ni nadie quiere que le digan, ay, que tú creíste que Dios te habló y no te habló nada. Y tú, tuerto, bico, sordo, con un brazo menos y muerto. ¿Qué él hizo? Es difícil. Señores, hay que ser entendidos. ¿Cuál fue el golpe mortal? Dijo, no, ya esto se acabó. Dos gentes del tiempo enemigo, creo que fue Gedeón o alguien, escuchó del campamento. Oye, yo vi un pan de cebada que entraba en el campamento. Y esto no es más que la espada de Gedeón. ¿Por qué de cebada? Porque el pan de cebada era el pan de los pobres. Está diciendo que Dios en esa pobreza, pobreza, de fuerza, no hablo de pobreza económica. Era pobre el ejército, eran 300. No tenía una logística. Gedeón no era un guerrero como David. Gedeón nunca había sacado una espada. Pero con esa palabra profética dijo, no, así haré. Por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Y esa fue la señal. Entonces el profeta tiene que cuidarse. Pida confirmación. Y hay muy, mire, y estamos hablando. ¿Por qué un pastor profeta hace esas cosas? Por descuido. Por inmadurez. Te muestro una inmadurez de otro gran hombre de Dios. Pregúntame. Eliseo. Pregúntame cuándo. ¿Cuándo? Sube, calvo, sube. Unos jóvenes lo estaban relajando. Le hicieron bullying. La gente prendía en candela. Contra los ungidos no se levanta. Eso es respetuoso, sí. Pero mire el grado de inocencia de Eliseo. ¿Por qué Eliseo no mandó a que mataran a los soldados de Asiria cuando los fueron a Sitia para embésselo? Tú nunca viste a Eliseo haciendo eso. Cuando Eliseo recibía una palabra de Dios, le ejecutaba. Pero, ¿qué dijo Eliseo? ¿Dónde está el Dios de Elías? Muchachito, ¿cómo que dónde está el Dios de Elías? Y tú no me viste haciendo señales. Yo estoy aquí mismito. ¿No viste que el carro que me lo llevé y agarró el manto y dividió las aguas y salió lleno de ese poder lobo? Y cuando mató, ¿tú viste a Eliseo declarando más muertes sobre gente que el cielo no le permitiera? Porque toda persona, señores, nuevo creyente comete errores. Yo estoy haciendo eso una alusión de la madurez en el servicio. Podía, podía Urias, Urias, Urias morir. La imprudencia de David. Después que hizo David, buscó la gente. ¿Cómo es que se lleve este asunto? Papá, lo que tú hiciste es segundo. Tenías que hacerlo primero. Entonces, no podemos decirle a un hombre de Dios, porque haya tenido una imprudencia, una inocencia, dáselo al diablo por una inmadurez. La gente que es del diablo, el que mete herejía en la iglesia, el que no ama, el que tiene agenda escondida, el que se acuerda con siete mujeres. Y porque tú le diste un beso a tu novia. ¿Por qué hay tanta gente descalificada en las redes? Señores, la gente tiene que conocer que la gente no te persigue porque tú pecas. La gente te persigue por tu maldad, por tu soberbia y por tu haber encubierto. Hay gente que me entienden a mí, saben que yo amo a mis hermanos, yo a la gente no la persigo, yo doy una palabra. Yo las profecías no las personalizo. Porque lo que el pueblo no te va a perdonar a ti es que yo diga, hay recasado y yo tenga tres matrimonios con Dios. Que yo hable de adulterio y me haya acostado con diez hombres en las redes. La sangre de Cristo me libre. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? La gente lo que no te va a perdonar es la hipocresía, no es el pecado. ¿Usted no ve que hay gente que peca y el pueblo llora? Guau, un hombre de Dios, una mujer que amó, siempre lo veíamos misericordioso. Pero hay gente, hermano, que tú tienes que educar el corazón. Mira, hay gente en las redes que si pecan, la misma gente de su línea van a tocar lata. Ay, y se van a ir. Ay, señor, por favor, perdóname, pero está bueno porque yo lo que metí la pata y me persiguió y me mató. Porque juicio sin misericordia se hará. La gente lo que no tolere es la falta de misericordia. Cuando tú agarras y matas a una gente por un pecado, hasta tú llévalo de que la gente se quiera quitar la vida, señores. El pecado se corrige, pero no es para que usted quiera matar al otro. ¿Cuántos minutos van, Wander? Van 30, ya despida, envíe un mensaje a los perseguidores, envíe un mensaje también. No, mi amor, los perseguidores no le digan nada, Wander, porque los perseguidores son con premeditación y alevosía. ¿Qué problema? Ahora me van a perseguir y a mí haga lo que usted quiera, pero créalo, créalo, que Kenia Fernández le va a decir a todo lo que dice la Biblia. Siga persiguiendo y no borre ese comentario. No borre ese ril que yo me voy a sentar a ver a todos los que lo están persiguiendo. ¿Cómo te van a perseguir? Y lo tuyo va a ser peor, porque tú te has picado todos los pecados. Y Jehová te lo va a sacar a la luz. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué a David no lo mataron? ¿Por qué se llevan al niño y no a David? Porque David no se la envió a Saúl con la vara de la medida. Tú le puedes dar consejo a mis hijos. Borren esos videos, pidan perdón y llámenlo en secreto, pero ellos no lo van a hacer, Wander. Porque eso le va a tumbar el video que le va a coger 300 dólares y 400. Pero ahora que ni a Fernández te va a decir lo que dice la Biblia. No te retrates, que después nos vamos a sentar a verte a ti cuando te persigan. Shalom u braho. Dios le bendiga. ¡Gracias!